bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa y porque se ve la pantalla así porque esta sorpresa muy bien amigos pues nada como podéis ver pues he cambiado el look de la vetera vale hemos reiniciado esta vetera porque pues porque tenemos un nuevo proyecto que está justamente aquí al lado no quiero enseñar mucho vale justamente aquí otra unita vale pero hoy nos vamos a centrar en esta vale pues nada es un proyecto vale para para esta vetera en el que contamos con hemos reciclado la algunas plantas como el helecho como la como la nubia como algún sustito como podéis ver hemos reciclado también la piedra piedra que teníamos ya en el otro proyecto la piedra dragón algunos troncos para hacer paisajismo en nanoacuario como podéis ver aquí aquí también hay alguno por ahí perdonad los reflejos pero lo intento hacer lo mejor posible pero nada y arriba pues hemos puesto fotos sigue teniendo su filtro esponja un filtro cascada perdón su filtro mochila su pantallita lee y nada estamos tratando el agua con cera black water de aquatran vale para conseguir estos taninos en el agua y pues bueno poco más os voy a dejar algunas imágenes para que veáis la vetera a ver si os gusta este este proyectito más o el de antes a bueno deciros eso que la arena la hemos cambiado hemos puesto arena de silice antes era una grava negra vale que está en el otro proyecto y a este le hemos puesto arena de silice pues nada amigos espero que os haya gustado suscribiros si sois nuevos y os apetece darle like o dislike según te haya gustado o no y nada chavales hasta el próximo vídeo chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.